Entonces le cocinaste a tu mamá y te estás cocinando para ti. Sí, así es. ¡Ay, dale! ¿Para que vean? ¿Para que vean? Sí. No, no, pues yo sé que sí la armas para cocinar. ¿Ya viste? ¿Y tú qué sabés? ¿Cómo hice? ¿Ah? ¿Ya comiste? La verdad no, no he comido nada. No tengo apetito. Pero es por eso. Oye. No tengo apetito, pero como que ahorita me empezó a dar hambre, ya que dijiste ahorita pollito con arroz. ¡Uf! ¡Uf! Man, tofó, ¿eh? Pide un caldo o algo. Porque te sentís bien. Ah, sí, mi mamá ahorita me ha dicho que quiso, creo que, carlo de res. Ah, qué rico. Y, pues, la neta, me va a hacer sentir bien esta madre. ¡Uf! ¿Qué está poniendo el Kevin? No me aparece. Es que están poniendo el Kevin. Ja, 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 ja. Pero no entiendo. Está poniendo puras tonterías, literal. Está poniendo así de que GPI al pollito con arroz. Sí, no me parece, no se me parecen uno de mis comentarios. Sí.